Pero es que a veces lo hacen, a veces no lo hacen y no es que Winton no sabe como hacerlo Es una operación mucho más pequeña Es la bicicleta también Aquí tenemos las manos de obra Las cosas Con María y Teresa para que se sientan María, ¿no tienen contadores ahí en esta zona? No, no, no ¿De dónde viene usted? De este lado De arriba Porque estos portadores me atreven Los locales Yo creo que hay unos comatarios Pero hay unos comatarios Y los locales se van atentando carrabondas No quieren Para armar un buen grupo Para el próximo año por lo menos Porque Los locales Los locales